Sola Que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo Sola, desheredada y sin dinero Sola, como una estrella que cae del cielo Y sola, frente a un abismo que habita el miedo Sobre... Viviré... Aunque la vida me haces de su golpe mortal Aunque en la noche de niebla mentira Mira... Esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré... Aunque la soga del tiempo me quiera matar Aunque la pena me ahogue... Cada despertar... Sobreviviré... Esta vida que tengo... Y que es... La mía... Sola... Sola... Porque quiso gritar... Y el llanto la callaba... Sola... Sin ilusiones rompió el velo... Sola... Sola... Frente a una noche... Sin luna y cielo... Sola... 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 Y que es... Este es su golpe mortal, aunque las noches de niebla me impidan mirar, esta vida que tengo y que es la mía, sobreviviré. Aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue cada despertar, sobreviviré a esta vida que tengo. Y que es la mía. ¡Gracias!